¿Qué es la poesía? Lea, basta. Al que llamó, no den vuelta a la piedra. Su segundo libro de poemas, titulado, De este lado de la luz, salió en 2009. Y el tercer libro, Una plaqueta para que alguien se acuerde de ti, en 2013. Por su trabajo como traductor y poeta, ha sido premiado en varias ocasiones. El último reconocimiento recibido le fue otorgado por el cantón de Argovia. Ha residido a lo largo de su vida en Suiza, Francia, Alemania, Italia, España y Argentina. Países que considera, al igual que a Suiza, su hogar. Bueno, voy a leer, vamos a leer juntos, primero cuatro poemas, tres muy breves, que son de los años 80, que son tankas. Ahora viene uno, también muy corto, que es muy extraño. Hay dos compositores que lo pusieron en música, independientemente el uno del otro. Méle, l'or y l'ombre, un seul cor. Le crépuscule, c'est nous, mon amour. O, deux signes face a face, et qui sont bleus par absence. Ay, por Dios, es una cosa increíble, porque es emocionante, es que eso no existe en ningún lado del mundo. Hay tanta gente apasionada por la poesía, que te habla, que te dice estas cosas, es, es, te deja sin palabras. Y la última, que también habla de muertos, pero mis muertos están como presentes siempre conmigo. Les deux battants de la porte-fenêtre, double page, ou quelquefois des visages oubliés, ou bien rayés du registre des vivants, la nuit sur les vitres viennent lire en tapis noir ce qui s'est passé ici-bas. Se mirer, se reconnaître, étonner, d'être surpris en flagrante lecture. Oh, d'être reconnus encore, regarder, de ce côté-ci des choses, où déjà plus pour personne, ils n'existent. Muy buenas tardes, Medellín. Estuvimos aquí toda una semana, y todavía no puedo creer cómo es posible que tanta gente venga a un evento que no es de fútbol o de tenis, sino para la palabra, la poesía. Muchas gracias. Leo solo una poesía, es sobre una poeta latinoamericana, pero que nació en mi país, en Suiza, Alfonsina Storni. Hay poetas en Suiza que dicen que la mejor poeta la exportamos. Hommage à Alfonsina Storni, 7 avril 2005. On sait que c'est ici même que la mère, combien paraît l'aimer, a déposé sa dépouille, désormais de douleur dépouillée. On dit que là-bas, sur l'or du sable, elle a laissé ses souliers, si petits, en leur confiant un poème. A-t-elle enlevé sa robe pour mieux se marier avec la mère, pour être ses taubes et ses écumes, pour être ce lisse et blanche et chaste avant tout ? Elle a peut-être marché le long de la plage, ce soir d'octobre, avant de rejoindre son gros poisson d'or, qui la salue d'un bouquet de coraux rouges, son poulpe au clin d'yeux plein de sourires. Et l'on sait, Alfonsina, que vous dormez pour toujours au fond d'un lit un peu plus bleu que la mère. Muchas gracias. Applaudissements Applaudissements Gracias.